Tras pasar la segunda noche en coma inducido por haber sufrido un accidente de esquí, el ex piloto de Fórmula 1 Michael Schumacher continúa en una situación crítica, aunque controlada. Si bien en el último parte médico se habla de una, leve mejoría, expertos advierten que incluso una lesión aparentemente menor en la cabeza puede tener grandes consecuencias. Contenido relacionado Michael Schumacher sometido a segunda operación la epidemia invisible de la conmoción cerebral accidente de Schumacher. ¿Cuán peligroso es esquiar fuera de pista? Cualquier golpe en esa región puede ser peligroso, aunque afortunadamente la mayoría no lo es. El cerebro es un magma blanco, un órgano delicado y vulnerable. Pese a que está protegido por el cráneo, los movimientos rápidos de la cabeza hacia adelante y atrás, o los zigzagueantes, pueden hacer que el cerebro se estrelle contra su caja ósea. Incluso las lesiones suaves de este tipo pueden producir alguna clase de lesión. ¿Qué tan susceptible a un daño es el cerebro tras un impacto? Infografía al principio puede que no haya daños visibles, al menos no en el exterior. Síntomas preocupantes Desorientación o somnolencia Vómitos Problemas de equilibrio Debilidad en los brazos o las piernas Un líquido claro o sangre en los oídos Problemas para entender o hablar Visión borrosa o doble dolor de cabeza Intenso Ataques o desmayos Pérdida del conocimiento De hecho, las personas que han sufrido accidentes graves parecen lúcidas e ilesas en la primera revisión. Esto se debe a que pueden pasar hasta 48 horas antes de que aparezcan los síntomas. Además, cualquiera que haya tenido un golpe en la cabeza debe buscar atención médica inmediata, sin importar lo insignificante que parezca el accidente. La fuerza del impacto puede causar un giro en el cerebro y dañar nervios y tejidos. Los afilados cantos del interior del cráneo pueden romper las venas y arterias que corren a través del cerebro, permitiendo una hemorragia. Además, tal y como ocurre en cualquier parte del cuerpo donde se ha producido una lesión, en el cerebro también hay inflamación y contusiones. Y debido a que en el cerebro no hay espacio para que esa inflamación drene, la presión aumenta y lo aprisiona. Aquí ya estamos hablando de una emergencia médica. Sin reglas, ¿por qué inducen el coma? Los traumatismos craneales causan inflamación en el cerebro. Como hay poco espacio en la cavidad craneal, la presión aumenta y restringe muchas funciones importantes del órgano. Para evitar que la inflamación baje al tronco del encéfalo, los doctores han tomado una serie de medidas, como el coma artificial para intentar reducir las necesidades de energía del cerebro, lo que disminuye la presión arterial y permite que el cerebro descanse. Es como enfriar el motor y permitir que el proceso de sanación ocurra lentamente. Le explicó a CNN el Dr. David Grigt, del Departamento de Medicina de Emergencia de la Escuela de Medicina de la Universidad de Morey, en Atlanta, Estados Unidos. A Michael Schumacher también le bajaron la temperatura del cuerpo a 34-35C. Esto se conoce como hipotermia terapéutica y se utiliza para que la presión intracranial sea baja. Luke Griggs, de la Fundación EADWY, explicó que no existen reglas claras con las lesiones en el cerebro. Una lesión aparentemente inocua puede ser fatal, como le ocurrió a la actriz británica Natasha Richardson. La esposa del también actor Liam Neeson murió de un traumatismo craneal tras un accidente de esquí. Al principio no mostró señales de lesión, pero una hora más tarde fue llevada al hospital porque se sentía mal. Una de las dificultades que tenemos con las lesiones graves es que los síntomas pueden aparecer tarde. La contusión y la inflamación no suceden inmediatamente, y puede llevar tiempo antes de que ocurra el daño, señala Griggs. Es por esto que es importante acudir al médico, incluso cuando no hay síntomas. Varios doctores indican que las personas que han tenido una lesión cerebral deben ser monitoreadas durante al menos dos días para ver si hay signos de empeoramiento. Síntomas camilla de emergencia en nieve Michael Schumacher tuvo que ser llevado de emergencia al hospital para practicarle una operación. Cualquier mareo o pérdida de la conciencia, problemas de equilibrio, vómitos o dolor de cabeza agudo son advertencias que no deben ser ignoradas. El doctor Michael Langran, médico de familia y experto en lesiones de esquí, dijo que la mayoría de los centros de esquí tienen a la mano a médicos para que actúen con rapidez en este tipo de situaciones. Los accidentes de este tipo son afortunadamente poco frecuentes entre los esquiadores, que, por supuesto, reciben una buena atención mediática. No obstante, como con cualquier actividad recreacional, es imposible eliminar completamente todos los elementos de riesgo cuando participas en deportes de nieve. El experto agrega que llevar casco puede ayudar a los esquiadores a evitar o disminuir las lesiones. Schumacher aún se encuentra en una condición crítica y es imposible predecir cómo evolucionará cuando eventualmente despierte, agregaron los especialistas. Según explicó el jefe de anestesiólogos que está tratando al expiloto alemán, las próximas 48 horas serán cruciales.